¡Muchas! ¡Buenos días! Ayer fue nada más vlog de... ¡Ay, mejor lo agarro acá! De sábado por cumpleaños de Diego, ya amanecimos, ya estamos aquí más puestos que nada. Vamos a... Voy a preparar el desayuno. ¿A poco van a querer pasta, amor? Yo sí. Bueno, ahí tengo pasta que sobró de ayer, chicas. Y... Este... Y ya. Y ya nos van a poner la tierra aquí afuera. Vean, déjenles muestro. Acá está mi Goldis. ¡Diego, a desayunar! ¡Ay, los patrines! Ahorita les muestro lo de la... Ahí está la tierra que ya no sirve. Bueno, el chavo este va a traer la tierra, muchachas. Va a haber tierra nueva ya. Ven, marbilla. Ahora sí no. No te me escapas, porque tú te sales. Ayer se escapó, muchachas. Y ahí ven a mi esposo y a Diego corretiéndolos. Todo ese... Ese tubo es de agua. Todo eso va a haber tierra nueva y ya el chavo la fue a traer. Muchachas, el chavo que es el jardinero, está... Tiene... Es más chico que Diego. Tiene como catorce años o quince. Y vean lo que son... Luego a veces los muchachos que... Pues por necesidad o por lo que gusten y manden. Su papá se enfermó. Entonces él está haciendo su trabajo. Es un muchacho muy joven. Está allá afuera. Órale. Y a veces hay los hijos que a veces no valoran o valoramos, ¿no? Pero bueno, chicas. Vean, este asesino enchilado es de mi esposo. Y aquí está la pasta. Chicas, ¿cómo están? Vean, ya tendí la cama. Ya me puse labial porque me hacía falta. Como que le hacía falta mi rostro o algo. Ya tendí la cama, chicas. Y ya, no sé, voy a bajar a lavar unas cacerolas. Y yo creo que me voy a pintar las uñas de una vez. Como ayer le decía a mi amiguita Isa. Que puso que siempre era un conflicto entre todos sus barnices. Escoger de qué color se pintaba las uñas. Para mí también, chicas. Luego tengo esmaltes. Digo, ay, ¿este me las pinto de este? Y yo no... Yo creo que me las pinto depende de mi estado de ánimo, más bien. Entonces... Pero voy a utilizar un rosa que me compré bien bonito. Entonces al rato me las voy a pintar. Ya tendría aquí la cama. Me estaba terminando de maquillar. Desayunamos. Y mi esposo y yo vamos a ir a la bodega a Urrera. Este, atrás de la comida. Y este, vamos a ir a ver lo de unos cubrebocas. Que queremos. Y ya, chicas, nada más. Es lo único. Al rato las veo. Chicas, ya estamos aquí. Ya nos vamos al súper. Vean la tierra. Cambia mucho la tierra. La que quitaron era completamente negra. Y esta es café. ¿Verdad, amor? Ahí están los costales. Ay, hace mucho calor. Mucho, mucho calor. Este, vamos a ir a la bodega a Urrera. Ya nos imaginamos cómo se va a ver techado aquí. Súper bonito. Ah, tengo pintado y todo. Tengo pintura. Me dio tiempo de pintarme las uñas. Chicas, venimos llegando de la bodega a Urrera. Y vean. Como hay rebajas en mucha ropa. Ya sé que esta ropa es de verano. Y ya viene la... ¿Cómo se dice? El otoño. Bueno, pero pues hay que aprovechar luego cuando rebajan las cosas. Vean, este short. 60 pesos. Y está súper bonito. Es de la marca Cros Simple Basic. Este es mío. Luego, esta playera de las básicas que siempre les digo. Yo quería una rosa neón, pero nada más había naranja neón. Esa también es talla M. Y estas están en 55. Mi esposa escogió una verde. Una gris clarita. Esta azul. Esta azul. Que está ahí. También. Vean. Todas son en 55. Y esta bermuda. Esta bermuda como muy playera. Esta en 60, ¿verdad amor? Sí. Esta en 60. Vean, trae unos cangrejitos. Y esta de Wilson. Que luego dice que quiere estar con bermudas aquí en la casa. O así más cómodo. Esta sí costó 147. Eh. O sea que hay muchas, muchas cosas este. En descuento luego en la bodega ahorrera hay cosas baratas. Ahí está. Yo siempre había querido un short de estos de florecitas. Se me hacen frescos. Chicas, ya les mostré lo que compramos. Nada más fuimos, ay. Íbamos nada más por la comida. Pero siempre se te pega algo. Y se me pegaron dos esmaltes. Que mejor ya los estarán viendo por, por este, Instagram. Este, este lo acabo de subir a Instagram. Es un rosa pastel. Y ya. Vean, compramos una carne para asar. Tengo ensalada. Este, y tengo todavía pasta. Entonces, pues ya nada más le agregamos la carne. A eso fuimos. A eso fuimos según. Pero se nos pegaron las playeras básicas. Y las bermudas. Y yo nada más sí compré la carne. Y este, ¿qué les dije? La carne. Ah, compré estas papas de prismas. Prispas. Están bien ricas estas. Uh, tenía mucho que no las pruebo. Tenía mucho que no las pruebo. Eso y huevo. Fue lo único que compré. Ahorita voy a recoger los trastes. Y todos los domingos hacemos lo mismo. Y ya, chicas. Y vean, ahí está el Diego. Hola. Ya casi se te acaba tu tiempo de jugar. Y mi Goldis está por allá. En la computadora, borrando. ¿Vas a pasar fotos de tu celular a la compu? No, a la memoria. A la memoria, sí. Yo también hace poco guardé a la memoria USB muchas fotos porque nada más está. Digo, tu ropa ya, este, es para atenderla. Ya es que la borro pa y ya. Y ya, muchachas. No hay mucho, mucho, mucho que hacer. Hoy domingo. Vean, así quedó mi ensalada. Es lechuga, melón chino, manzana, pepino y este, mango. Deliciosa. Vamos a ver qué tal sale esta carne, muchachas. Porque este es de asador. Pero siempre la compro en Walmart. Ahora la compré en la bodega horrera. De todas maneras, siempre utilizo este sazonador ablandador de carne. Ven, vean, me sobró pasta. Y todavía tengo pie de chocis. No bueno. Y vamos a salir a comer con mi cuñada, chicas. Pero ya, a la mera hora, ya no. Nos dijo que mejor el otro domingo. Entonces, pues ya. Lo que era para, de comer para mañana, pues lo vamos a ocupar hoy. Sí, el otro domingo así nos vamos con mi cuñada. Y es que ya se nubló y todo eso. Barbie, ¿saben qué me chocó, chicas? No sé ustedes cómo eduquen a sus perritas. Pero yo al menos cuando nosotros comemos, saco a Barbie. Ella ya comió ahorita. Pero mi esposo ya la dejó entrar. Y luego es, nada más le está, este, dando y dando y dando de lo que está comiendo. Y le digo a mi esposo que no. Luego se hacen mañosos los perros, chicas. O no sé ustedes qué piensen. Barbie. Ahorita te vas a salir, ¿eh? Sí. Es que sabe que mi esposo la consiente, chicas. No, yo no soy tan consentidora, ¿eh? Vean, ahí está la ropa. No la he subido porque ni he tenido tiempo. Fueron a traer una coca. Porque es domingo y se amerita una coca. ¿Qué piensan, chicas? Pero no, a mí les juro que me súper enoja. Que Barbie esté, porque estemos comiendo y que se nos quede viendo y a ver qué le cae. O sea, no, 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 no me gusta, no. Pero mi esposo, ay, el consentidor. Le digo, qué bueno que tú y yo no tenemos un hijo porque me lo ibas a mal educar. Y dice, ay, qué mala. Dice, ay, si tuviéramos uno. Le digo, no, pues aquí mano dura yo porque tú eres muy, eres muy blandito. Eres muy consentidor. Pero le digo, no. Ahora, chicas, voy a recoger estos trastes. Ay, bueno, todos los días es lo mismo. Les digo que íbamos a comer con mi cuñada y ya no. Que porque andaba de visita no sé con quiénes y no le iba a dar tiempo de llegar. Entonces, pues ya no, chicas, ya no. Será para el otro domingo. Como buen domingo no puede faltar la Coca-Cola original. Porque a mi esposo no le gusta otra. Vean, es la pasta, carne y la ensalada, chicas. Eso es lo que vamos a comer. Ahí hay mayonesa, aderezo, limón. Y ya. Entonces, ¿a quién le gusta traer? Cuando te pones tu ropa de indigente. Que dices, ay, ya no quiero traer ese pantalón. Quiero estar libre. Y ya, vean. ¿Qué creen las bermudas? No sé si en todas las bodegas ahorrera. Ahorita estábamos viendo mi esposo y yo los precios. De 127 pesos están a 60 pesos de hombre y de mujer. Y también había descuentos de trajes de baño bien baratos, 120 pesos. O sea, que para que se den una vuelta. Vamos a ver The Walking Dead. Chicas, mi esposo se quedó dormido. Terminamos de ver zombies. Bueno, este no zombies no. Bueno, sí The Walking Dead. Vean, así se ve el pie de chokis. Tienen que estar en el congelador, ¿eh? Porque si no, no sabe igual. Vean. Sabe como helado de chocolate con trozos de galleta. La verdad se los recomiendo. Está muy rico. Ese búsquelo en mi canal. Aquí en el canal búsquenlo, chicas. Nada más póngale Yendy Love y este pie de chokis. Para que vean cómo se hace. No se los hice otra vez el video porque ya lo tengo aquí en el canal. Pero está bien rico, vean. Mmm. Muchachas, me despido aquí del vlog. Nos pusimos a ver la familia de 10. ¿A quién le gusta? Estuvo súper divertido. Me encanta. Es un rato de distracción. A mí me encanta. Y ya vamos a merendar otra vez pie para terminándonos. Leche. Y ya, muchachos. Ya mañana es un nuevo día. Lunes empieza la semana. A ver qué nos depara esta semana. A ver qué videos les tengo. Todavía tengo, creo, dos videos pendientes, me parece. Sí, dos. Entonces ya, a ver si se los tengo. O tres videos. Son como tres videos pendientes. Pero bueno, eso ya lo veremos en la semana. Me voy a tomar un café. Estos sombrecillos están, este... Les voy a hacer un café. Ah, no. Yo sí quiero café. Este que me encanta. Ese me gusta. Y... Y... Ah, y apenas... No, quiero el café solo. Lo iba a escoger con la crema esa de... Que de member. La crema... Member Marco. ¿Cómo se llama? Eso. Pero no. No, no, no. Porque el pay es muy azucarado, chicas. Si lo quieren hacer, háganlo. Pero la verdad es que tiene mucha... Más que el de galletas marías con limón. Este está muy, muy, muy azucarado. Entonces, se me antoja con un café negro así solo, sin azúcar. Así sabe bueno. Pero de que está rico, sí. Nos vemos, muchachas. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios y nos vemos hasta el miércoles.